Muy buenas noches, público de Sorprendente FIEMS y también de tu profe de REI. En esta noche nos juntamos con el profe Jesús López Salmejo para hablar de lo que, bueno, se siente en México respecto a lo que ha pasado en el Ecuador el viernes pasado. Recordemos todo lo que ha recorrido este proceso de denuncia de un ataque a la Embajada de México en la ciudad de Quito, que debido a aquello también ha provocado una crisis política en el Ecuador, la cual no me supieron medir los del gobierno de Daniel Novoa, pensaron que iba a ser positivo. Y, en definitiva, no sé, pensaron que ganar, siempre ocurre esto, ¿no?, de que cuando se ganan elecciones se piensa de que uno es el suma cum laude, dicen en universidad, el que más nota sacó para graduarse, pero se cometen errores ya en el poder, se obnubila la situación y los asesores empiezan a cometer errores. Por temas de tiempo, agradezco muchísimo al querido profe Jesús López Salmejo, que le doy la bienvenida de una vez por todas, porque el público ha de querer saber qué es lo que está pasando en este Ecuador andino, costero y también selvático, o sea, donde hay Amazonas. Profe, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, mi querido Hugo, pues muy contento de estar ahora en Sorprendente Tilt, y, bueno, prácticamente intercambiando puntos de vista, porque, como dices, uno se descuida una hora y cambió el escenario totalmente en el Ecuador. No nos dejan de sorprender los políticos improvisados de tu país, querido Hugo. Sí, claro, y que en parte vienen por una coyuntura donde el pueblo no vota razonando y analizando, sino que quizás visceralmente piensan por el miedo, por el terror o por la ira. Eso es lo que, en parte, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, profe, o me equivoco, cuando hizo su comentario de, tal vez no debería ensuciarse en las campañas electorales, dejen a los candidatos y candidatas en paz, que puedan los votantes decidir sin terror. Sería eso, pero en Ecuador lo tomaron de otra manera. Bueno, el presidente López Obrador agregó algo que me parece muy interesante. Dice, los gobiernos impopulares, los gobiernos que carecen de apoyo popular, tienden a ser autoritarios y tienden a imponer las cosas. Pero la imposición genera oposición, querido Hugo, y eso es donde los gobiernos autoritarios impopulares se ven orillados a escalar un conflicto a la brevedad posible, incluso creyendo que su razón está por encima de la razón de los demás. Y la razón de los demás es el marco jurídico nacional como internacional que nos permite coexistir. Y eso es lo que vimos que pasó en este gobierno de Daniel Novoa, que es un accidente de la democracia, me parece. Totalmente, ¿no? Tal vez no era el momento adecuado para ir a las elecciones. Ecuador está, le digo, Dios de Quito lo siento así, en Ecuador el pueblo está como con ese shock después de un golpe. Cuando te chocan el auto, por ejemplo, y no sabes en dónde te chocaron, la primera reacción es estar perdido. Y quizás eso es lo que está viviendo el Ecuador prácticamente cinco años atrás. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven en México? ¿Cómo los medios han tratado todo este tema de Ecuador? ¿Somos un chiste, un hazme reír, somos un cuento o están preocupados? Algo que me ha gustado muchísimo en México, primero, que se cerraron filas en torno al presidente López Obrador, la oposición, sobre todo las personas importantes de la oposición, los presidentes de partidos políticos, los candidatos y candidatas opositores, escuetos, porque simpatizan muchos con Daniel Novoa, pero escuetos, pero cerraron filas en torno al gobierno mexicano. Los líderes de opinión, en su mayoría, trataron de sacar raja política para golpear al presidente, pero no justifican lo que hace Daniel Novoa, y cerraron filas en torno al presidente López Obrador. Y esto es algo positivo, porque yo lo platicaba contigo, Hugo, que le hemos estado dando seguimiento desde el día 4 de abril, al día siguiente que en Ecuador nombraron persona non grata a la embajadora Raquel Cerures Meque. Bueno, nosotros lo decíamos, están utilizando un pretexto, el pretexto de pelearse con alguien grande, para mejorar su imagen. Lo único que hicieron es ponerse en el abismo, en un precipicio, Palencia, Mónica Palencia, mexicana, Somerfield, Gabriela Somerfield, que es una improvisada, que de verdad no doy crédito a que tengan una ministra del exterior pésima como ella, que por cierto estudió acá en el Tecna Monterrey, una universidad neoliberal en México, y Daniel Novoa, que nació en la Florida, y que está asesorado por un uruguayo, mi querido Hugo, como si no hubiera ecuatorianos talentosos que aman a su país. Hoy me enteré, hoy me enteré en una reunión que la señora Palencia fue abogada, perdón, profe, solamente un paréntesis, hoy me enteré de que Palencia, Mónica Palencia fue abogada de la Corporación Novoa durante algunos años, muchos años, y por ahí venía la confianza, de que el chico había crecido, digo chico porque realmente lo que hace parece de niño. Ella fue abogada de la corporación en lo privado, parece ser que por ahí viene la confianza, ¿no?, de darle el poder a la señora. ¿Cómo lo ven en México? Oye Hugo, y bueno, es que Daniel Novoa usó una frase con ahí, con unos grupitos indígenas, en donde dice que por la soberanía del Ecuador, no le va a dar el gusto a unos pocos rijosos que quieren desestabilizar el Ecuador, como si México tuviera algún interés en desestabilizar el Ecuador, cuando en realidad estamos en, o sea, es que nada de lo que dices se sostiene, porque estamos en un momento en el que México le vende más a Ecuador de lo que Ecuador le vende a México, México le ayuda más al Ecuador de lo que el Ecuador le ayuda a México, y algo muy importante, López Obrador venía hablando desde hace tiempo de la integración en la región, en el marco de la CELAC, al estilo de la Unión Europea. Me parece que estos grupos reaccionarios de la derecha han corrido con la suerte electoral de su lado, y también con algunas complicidades con la prensa corporativa, con la cual, bueno, han hecho mancuerra muy importante, pero hoy quedó demostrado, y por eso digo, Hugo, que nada se sostiene, hoy quedó demostrado que los pocos rijosos son ellos, es decir, el ministro de Defensa, la ministra del Exterior, la ministra del Interior, y el presidente de Ecuador, que acaba de pedir cuatro días, dice, por razones personales, tengo que abandonar el país, para descansar, pero, lo vamos a hacer. Aquí está la carta, donde dice, se la dirige al señor Enrique Fabián Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, que le dice, recibo un cordial y atento saludo de mi parte, de conformidad con lo dispuesto, en el inciso final del artículo 144, de la Constitución de la República del Ecuador, me permito comunicar a usted, y por su intermedio a la Asamblea Nacional, que por motivos de índole personal, me ausentaré del país, del 10 al 13 de abril del presente año. Aprovecho la ocasión para expresar, al señor presidente de la Asamblea Nacional, mi sentimiento de testimonio, de distinguida consideración. Hugo, ¿cuántas veces la derecha peruana, le prohibió, a Pedro Castillo salir del país, a comisiones oficiales, no a cosas de asunto de índole personal, bueno, esto nos demuestra entonces, que los pocos rijosos son ellos, y la votación, querido Hugo, en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, de 29 votos, a favor de condenar al Ecuador, la, contra el Ecuador, y la abstención del Salvador, no participó Venezuela, porque Venezuela no está participando con la OEA, pero fue un número, pues bastante avasallador, eso, si gustas compartirlo, lo tenemos ahí, lo podríamos tener en pantalla, para que la gente vea, lo que dijimos, con 29 votos a favor, un voto en contra, una abstención, la del Salvador, y dos países ausentes, uno de ellos, Venezuela, que no colabora con la OEA, están peleados, mientras es de Luis Almagro, el Consejo Permanente de la OEA, aprobó la resolución, intrusión, de la Policía Ecuatoriana, en la Embajada de México, en violación, de la Convención de Viena, sobre Relaciones Diplomáticas, y la institución, del asilo diplomático, y si me permites, también, tenemos por aquí, lo que resolvió, ahí lo tenemos, lo que resolvió, la OEA, condenar, enérgicamente, la intrusión, en las instalaciones, de la Embajada de México, en el Ecuador, y los actos de violencia, ejercidos en contra, de la integridad, y la dignidad, del personal diplomático, de la misión, dos, además de que ya condenó, y mira que en Ecuador, todavía siguen, jugándole al vivo, algunos comunicadores, algunos opinólogos, y algunos, pues fanáticos, de Daniel Novoa, que dicen, no importa, si estuvo bien, entonces al final, los que quedan, como unos cuantos rijosos, son ellos, dice la OEA, también, resuelve reafirmar, la obligación, de todos los estados, de velar, por el respeto, de los privilegios, e inmunidades, de las misiones diplomáticas, y del principio, de inviolabilidad, de conformidad, con el derecho internacional, como requisito fundamental, y crucial, para las relaciones pacíficas, entre los estados, Hugo, por ahí, he leído, y escuchado, a gente, que yo creía profesional, del análisis internacional, del Ecuador, diciendo, que ahora, están, tratando, o están por, se siguen muriendo, con la suya, a pesar de que hicieron, un ridículo internacional, brutal, diciendo que, ¿por qué no se cambia, la figura del asilo? Porque a ellos, no les gusta, la figura del asilo, que se tiene, es decir, están ahorita, convertidos, en un gobierno paria, no voy a decir, en un estado paria, no, en un pueblo paria, no, en un gobierno paria, repudiados, a nivel internacional, y a nivel hemisférico, repudiados, o sea, la votación es contundente, y aún así, siguen creyendo, que tienen razón, resuelve también, hacer un llamado, a todos los estados, a respetar, y hacer efectivas, sus obligaciones, y responsabilidades, en el marco, de la convención de bienes, sobre relaciones diplomáticas, y asegurar, que le envió la habilidad, de las sedes, diplomáticas, y su personal, sea, respetada, sin excepción, y ahora, vienen a decirnos, que no, que debería mejor, cambiarse la figura del asilo, porque al Ecuador, no le gusta, porque al chico, no le gusta, imagínate esto, reafirmar, la obligación, que tienen los estados, parte de la convención, de asilo diplomático, de 1954, de respetar, en su integridad, todas sus disposiciones, no voy a leer todas, pero todas están, por lo mismo, reafirmar, que los locales, de la misión diplomática, no deben ser utilizados, de manera incompatible, con las funciones, de la misión, tal como están anunciadas, en la convención de bienes, sobre relaciones diplomáticas, el otro estado, que se abstuvo, de participar, fue México, Hugo, por obvias razones, pero fíjate, México, se abstuvo de participar, para no votar a favor, porque su voto era obvio, pero, participa el Ecuador, y vota en contra, me dio una pena ajena, ver a los funcionarios, de carrera, de la diplomacia ecuatoriana, tratando de hacer, circo, maroma y teatro, para justificar, lo que, me parece a todas luces, indiferente, y bueno, tú me decías, ¿qué opina el pueblo de México? Tengo dos videos, que quisiera compartir, con la audiencia, mi querido Hugo, uno es, de Juan Ramón de la Fuente, es, este señor fue, rector, de la, la UNAM, fue rector de la UNAM, y, fue, por, toda la administración, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el, representante de México, ante Naciones Unidas, si me lo permites, esta sería, una, muy, muy importante, opinión, que sí representa, el sentimiento nacional, que se está viviendo en México, a raíz de esto. Ya México, muy oportunamente, a través de la Cancillería, está elaborando, y presentará en breve, su queja, ante la Corte Internacional de Justicia, que tiene, precedentes, tiene antecedentes, sobre estos casos, de manera, que ya hay jurisdicción al respecto, yo también, he pensado, y planteado, sobre la conveniencia, de notificar, al Consejo de Seguridad, de la ONU, para encarecer, políticamente, el agravio, que ha, ha sufrido México, y, quizá también, es algo que pueda prosperar, en el Consejo de los Derechos Humanos, de la propia ONU, es decir, hay múltiples foros multilaterales, en los que creo que México, tiene que seguir, adelante, porque el presidente, por eso es que tenemos, un gran apoyo internacional, este no es un asunto ideológico, este no, no, no es un tema electoral, no es un tema, de una campaña política, es un tema, que atenta, contra la comunidad, internacional, y por eso, ha habido esta respuesta, Pepe, insisto, en varios tonos, a ver, por ejemplo, hoy mismo, yo me entero, que los Estados Unidos, que habían tenido al principio, una posición más bien, cautelosa, y muy parca, ya hubo, un pronunciamiento, mucho más explícito, que condena, esta acción, ahora, ¿por qué se condena? No va en contra, de una persona, o de un presidente, o de una figura, o para fines prácticos, de un país en especial, va para quien violenta, el derecho internacional, es como cuando hay una invasión, de un país a otro, pues tú lo condenas, porque la invasión, es algo que nos pone a todos, en un momento dado, en una situación, mucho más frágil, de la que ya tenemos, bueno, lo que México sufrió, no es propiamente dicho, una invasión, pero sí, lo hemos visto en las imágenes, es un allanamiento, con lujo de fuerza, en donde se maltrata, a un, por lo menos, a un diplomático mexicano, en donde se sustrae, por la fuerza, a alguien que está, ejerciendo su derecho, a pedir asilo, y a un país, que tiene el derecho, en principio, de concedérselo, o no, y si hubiera, algo, que discutir, en relación, sobre si el, derecho de asilo, en este caso, en particular, era, o no procedente, también hay mecanismos, diplomáticos, para poder analizarlo, y en su caso, dirimirlo, es decir, aún, cuando el argumento, que se ha esgrimido, que es, que se trataba, de él, vicepresidente, de Ecuador, y quien estaba, ya procesado, por algunos delitos, vamos a suponer, que ese fuera, el argumento, que en este caso, Ecuador, quisiera esgrimir, tiene derecho a esgrimirlo, pero hay un mecanismo, legal, y diplomático, para hacerlo, y en todo caso, eso es lo que hubiera procedido, de hecho, ya hay antecedentes, en el mismo caso, de América Latina, un político famoso, que a lo mejor, tú recuerdas, Haya de la Torre, peruano, una gente, muy conocida, y reconocida en su época, muy controvertida también, que pidió asilo, en la embajada de Colombia, Perú, planteó, por la misma razón, que había un proceso, en contra de él, de que ese asilo, no procedía, la Corte Internacional, de Justicia, que va ahora a revisar, el caso de México, en aquella, circunstancia, determinó, fíjate, que en efecto, el asilo, no procedía, para Haya de la Torre, pero que Perú, no tenía derecho, de violentar, la embajada colombiana, y sustraer, por la fuerza, a quien estaba solicitando asilo, en fin. Esa es, en buena medida, y al final, Perú respetó, no se atrevió a hacer, lo que hizo el Ecuador, entonces, Hugo, querido, esa es, a grandes rasgos, por principio de cuentas, la opinión, y el sentir del pueblo mexicano, si quieres, corremos este video, y luego haces una reflexión, ¿qué te parece? Sí, claro. Mira, esto es más del sentimiento mexicano, por el que preguntabas. Yo lo que pienso, es que estaban esperando, que yo saliera, para proceder, o que saliéramos todos. Escuché un ruido, muy fuerte, inmediatamente, imaginé, que estaban tratando, de entrar, por la fuerza, al edificio, de la embajada. Percibí, que la situación, estaba grave, cuando, escuchamos el ruido, y, cuando, damos la vuelta, porque, se tenía que ir, por un pasillo, y da uno la vuelta, y ahí, ya yo veo, que ya sometieron al guardia. Veo al guardia, boca abajo, en el pasto, con un intruso, que lo tenía, amagado. Yo voy, a tratar de ayudar, que él se, se libere, porque había dos personas, que lo estaban, deteniendo, y el ministro, estaba agarrado, del quicio, de la puerta, impidiendo, que, que ellos pasaran. cuando, finalmente, tenían que salir, me empujaron, creo que ahí fue donde, me pegaron, en el ojo, que tengo, una marca aquí, porque era con un escudo, que, llegaba, hasta, hasta mi cabeza. Sale un, intruso, y, me doy cuenta, de que, van a, abrir nuevamente, la puerta, muevo un librero, para, eh, impedir, que ingresen, en eso, me quitan a mí, mueven el librero, eh, yo, pues, opongo, resistencia, lo más que puedo, y me retiran, hacia el fondo, de la biblioteca, un guardia entra, y me apunta, con un arma. Y yo, en mi espacio, ya le he gritado, soy Eva Valbuena, y comunícame, con la embajadora, rápido, muévese, es una, una emergencia, y ya, cuando le dije, sí, es que se acaban, de llevar, al ingeniero Glass, salieron, dos vehículos, blindados, contesto, y me dice, Eva Marta, entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo, como que me iba describiendo, lo que pasaba, y yo le decía, ¿qué puede ser? ¿Cómo? Voy corriendo, hacia la puerta, afuera de esta puerta, de la biblioteca, hay una reja, estaba ahí, ya, un vehículo, que lo iban a meter, en, en ese vehículo, me impresiona, porque ya era, adentro de la embajada, no entendía, después comprendimos, que entraron, por la avenida, Naciones Unidas, y de reversa, lo colocaron, enfrente, todavía alcanzo, a ver, que lo suben, a ese vehículo, y arranca. No tengo más, que dar las gracias, a todas las personas, que nos apoyaron, a la canciller, desde luego, a nuestro señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, mi agradecimiento. Al llegar a México, siente uno, que es una situación diferente, se siente uno en casa, y ver, el recibimiento, de la propia canciller, en la puerta, de la entrada, al aeropuerto, es una sensación, extraordinaria. El hecho de ver, cuando arriamos la bandera, te sientes, de cierta forma, derrotado, no sé, impotente. Tengo, pues, bastantes años, en el servicio exterior, y sí, para mí, sí, ha sido, el momento más triste, de mi, carrera. Pues, Hugo, ahí está, ahí está lo que preguntabas. Nada más, quiero advertir algo, quiero denunciar públicamente, si me permites, compartir. Claro que sí. Porque tenemos el riesgo, los dos. YouTube, tuvo que ceder, a la presión, de Univision, nada más, para que las miles, de personas, que nos están viendo, querido Hugo, y que nos van a seguir viendo, vean cómo se mueven, estos tramposos, derechistas, de la Florida, Univision. Univision, se está apropiando, indebidamente, y lo quiero denunciar, públicamente, para que la gente, otros creadores de contenido, que nos estén viendo, y que quieran replicar esto, en sus canales, es una, eh, denuncia pública, a Univision, marrulleros, tramposos, que se quedan, con lo que no es suyo, están, denuncian, demandando, ante YouTube, a todos los que estamos, reproduciendo este video, de cómo el Ecuador, entra a la embajada mexicana, y lo reclaman, como contenido, protegido, por derechos de autor, como si el contenido, lo hubieran creado, ellos en Univision, Hugo. Mira, el video de ayer, en, 50 minutos, llevaba como, 45, 50 mil visualizaciones, a raíz de que estos, me metieron una demanda, diciendo que era, un contenido suyo, el video se congeló, y ya no subió más, tiene, no ha alcanzado, ni los 60 mil visualizaciones, o sea, una cosa, brutal, título del video, última hora, eh, Estados Unidos, alza el tono contra Ecuador, la voy a Brasil también, México va en serio, contenido protegido, por derechos de autor, revelan, el video de allanamiento, de las autoridades ecuatorianas, como si yo, me hubiera robado, contenido generado, por Univision, y no nomás, me lo hicieron a mí, Hugo, se lo están haciendo, a cientos, de personas, entonces, yo puse esta queja, en Twitter, porque, yo ya, obviamente, solicité impugnación, no me voy a dejar, que me tumben así, nada más, aunque YouTube, tiene la mala costumbre, de frenarte, la monetización, mientras estás en la disputa, una semana, va a durar la disputa, con ellos, entonces, puse este, este mensaje, en donde le decía, al gobierno mexicano, estimado gobierno mexicano, López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, que es el encargado, de la presidencia, el vocero, que se encarga también, de redes, Alicia Bárcena, la canciller mexicana, la televisora derechista, y tramposa, Univision, Univision Noticias, se ha dedicado, a reclamar, como contenido original, propio, el video, del asalto, a la embajada, a pesar, Hugo, de que es, contenido creado, por la, por el presidente, de la república mexicana, o sea, por la cuenta, de López Obrador, y por la cuenta, de gobierno de México, que es, contenido público, les digo, porque yo vi, un, una cadena larga, de tuiteros, de youtuberos, de tiktokeros, que se estaban quejando, porque Univision, está afectando, estos videos, cientos de canales, de información alternativa, en YouTube, hemos corrido, el riesgo, de que castiguen, nuestros espacios, a causa, de las demandas, censuradoras, de Univision, el problema, Hugo, no es que sea, contenido de Univision, el problema, es que Univision, se esté colgando, y esté metiendo, la disputa, en YouTube, YouTube no sabe, entonces YouTube, les hace caso, hasta que ya, un humano va y ve, y yo, pues obviamente, metí la impugnación, este señor, Kurt, Hackbar, es estadounidense, pero publica en español, y también, denunció, Univision y Novoa, están intentando, suprimir el video, de la invasión, de la embajada mexicana, en Quito, sería una lástima, que se volviera, a viralizar, y entonces ya, me responde, Jesús Ramírez Cuevas, esto, el video, sobre el asalto, de la policía, a la embajada, de México, en Ecuador, es una producción, del Estado mexicano, y es del dominio público, por lo que no, pueden ser reclamados, los derechos, por ninguna televisora, o gobierno alguno, en las redes sociales, yo espero, que no nos, fastidien, yo espero, que no nos lastimen, este video, como ya lo hicieron conmigo, el video de ayer, que estaba creciendo, así, en nor, o sea, cantidades, y yo no sé, hasta dónde, la gente de Novoa, que se va a la Florida, Univision está en la Florida, no sé, hasta dónde haya un vínculo, no los quiero acusar, sin pruebas, pero lo que sí es un hecho, es que YouTube, a YouTube me llegó esta demanda, por parte de Univision, porque dicen, que estoy agarrando contenido de ellos, aunque ya escuchaste, que el contenido es, 100% original, y creado, del gobierno mexicano, y es público, de dominio público, para que todo el mundo, lo pueda explotar, ¿cómo ves querido Hugo? Bueno, le cuento, de lo que yo sé, el tema de quienes están detrás, de Univision, CNN en español, uno de los mayores accionistas, son el grupo, la familia Isaías, ex banqueros, de aquí del Ecuador, aliados de la familia, Novoa, son de la misma onda, estos multimillonarios de Guayaquil, que se fueron robando, más de 2 mil millones de dólares, a los ecuatorianos, le hicieron golpe a Correa, recordemos como CNN en español, golpeaba y golpeaba, el gobierno de Correa, cuando él era presidente, y hablaban de, de esto de la mordaza, de callar, y de perseguir a periodistas, y todo esto, pero todo esto es porque, CNN y otros medios de comunicación, de la Florida, le pertenecen al grupo Isaías, ahora yo sé, ellos me conocen, sé que es gente muy peligrosa, se cambiaron el apellido Isaías, de hecho son una familia, de origen libanés, pero ellos eran dueños de un banco, aquí en Ecuador, que se llamaba Filambanco, y en este gobierno, de Guillermo Lazo, pusieron a jueces, fiscales, ellos dominan y controlan el Ecuador, desde la Florida, y ellos hicieron, que le devolvieran, parte de sus riquezas, bueno, parte de lo que, Rafael Correa, porque Rafael Correa, también es tan perseguido, no solamente por ser, de izquierda socialista, sino que fue el único gobierno, en democracia, después de lo que, Isaías, se fugan a la Florida, ellos son incluso inversionistas, se llevaron tanto dinero, no del Ecuador, profe, que incluso son inversionistas, del aparato industrial, militar de Estados Unidos, ellos fabrican, uniformes y cosas, para el departamento, para el ejército, para el Pentágono, en Estados Unidos, así han invertido, la plata robada, y ellos persiguen a Rafael Correa, en cierta manera, porque él les incautó, les quitó, hizo cumplir la ley, de quitarle las propiedades, que habían ellos manipulado, jueces y fiscales, habían extorsionado, si se puede decir, a la justicia en el Ecuador, para que no avasen los juicios, Correa decide apropiarse, por eso es que, TC Televisión, ellos tenían el poder, de los medios de comunicación, en el Ecuador, para manipular a la gente, de hecho en el 99, cuando quiebran ellos, al sistema financiero ecuatoriano, por eso existe la dolarización, el pueblo creía, que ellos eran las víctimas, los banqueros, para que se dé cuenta, profe, cómo la comunicación manipula, y al sol lo llaman luna, y a la luna la llaman estrella, entonces estaba manipulado el pueblo, por muchos años, y el tema es que, el asunto es que, en este, el año pasado, bueno, hace un año y medio, cuando Lazo, era presidente del Ecuador, gente de los Isaías, él hizo que jueces, y fiscales, les devolvieran lo incautado, a los Isaías, esta es una pelea, por miles de millones de dólares, una pelea, y una bronca, que estas mafias, no quieren perder, no, o sea, esta gente, no tiene, no tiene compasión, de los pobres, en Ecuador, no tiene compasión, de, es, es, es mafia pura y dura, y yo sé que me la estoy jugando, al mencionar y al decir esto, porque, de infancia, conozco a varios de sus miembros, pero, el asunto es que, esa es una de las, las razones, supongo yo, que están moviendo CNN, en español, ellos son dueños parte, este, y Univisión, algo también han de tener en el mundo, porque ellos saben, que se, que el poder está en la comunicación, aquí eran dueños de TC Televisión, o Telecentro, el canal que fue, supuestamente invadido, ¿no? Ellos fueron, ellos eran dueños de Gama TV, o Gama Visión, eran dueños de diarios, de opinión, periódicos, de aquí del Ecuador, y con esos diarios, ellos manipulaban, ¿no? Aquí igual, como son pocos los banqueros, todavía existe Fidel Egas, que es otro perseguidor de Rafael Correa, él es dueño del banco del Pichincha, de la tarjeta Diners Club, la más influyente, importante en poder financiero del país, y ellos son dueños de FM Mundo, el canal muy influyente aquí en el Ecuador, llamado Teleamazonas, y esos medios son los chayoteros, ellos son los que extorsionan y presionan al gobierno de turno, cuando Correa era presidente, y no les dio chayote, no les dio pauta, de hecho, me consta, yo que he trabajado en comunicación, en el 2017, Ecoavisa estaba por cerrar, estaba prácticamente quebrado, cuando llega Lenny Moreno, Lenny Moreno se tuerce a ellos, y les empieza a dar el chayote, les empieza a dar dinero para que hablen bien de él, y también de su gobierno, y desde allí sigue todo este contubernio, y por eso es que en el 19, cuando el pueblo sale a manifestarse en las calles, y querían derrocarlo a Lenny Moreno, lo primero que hizo el pueblo incluso fue ir a incendiar, porque la bronca que tenían las instalaciones de Teleamazonas, y también de Ecoavisa, y la cosa está grave, yo digo, lo del 19 solo se pausó por el tema del COVID, pero en el fondo yo creo que el pueblo está muy enojado, y esta situación del mal, el desgobierno, y de la podredumbre que está viviendo el Ecuador, definitivamente está haciendo que el pueblo, el temor, claro, ahorita está más la violencia también en la costa, están secuestrando, están asesinando a la gente, la gente para no, la clase media de Guayaquil, de la costa, de los ríos, de Esmeraldas, de Manaví, se están pasando a Quito, a vivir acá, en vez de migrar hacia Estados Unidos y Europa, porque dejan los trabajos, dejan sus casas, dejan sus vehículos, porque la violencia en la costa es ya insostenible, ¿no? Entonces, el tema es ese, estos banqueros han hecho una guerra, una pelea contra Rafael Correa, Rafael Correa obligó a EGAS a querer vender Teleamazonas, pero al final no lo logró, él yo creo que no fue tan radical como fue en su tiempo, por la pelea con estos poderes de Hugo Chávez, Frías, ¿no? Es la misma historia prácticamente, solamente que Correa subestimó el poder de estos, de estos poderes, y ellos cuando se va a Correa retoman con fuerza, con furia, querer aprovecharse nuevamente del poder, y de apoderarse o empoderarse del país que durante siglos fue de ellos, ¿no? Entonces, claro, el Correísmo es el primer gobierno real de izquierda que hay en el país, el primer gobierno soberanista, el primer gobierno nacionalista, y esa es la consecuencia de haber tenido ese gobierno, ¿no? Como en otros siglos tuvimos al gran Benito Juárez en México, y también como lo fue en su tiempo el parecido también el general Eloy Alfaro, por eso yo digo que Ecuador y México tienen mucho en común, porque si tuvieron a Emiliano Zapata en México, aquí tuvieron al general Eloy Alfaro, que también venció, luchó y ganó a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, su revolución, y en eso nos parecemos mucho, ¿no? Y también nos parecemos en que nos han invadido, hemos tenido guerras, hemos perdido hasta la mitad del territorio en su momento, durante estos gobiernos de ultraderecha, vendepatrias y todo lo demás, lo mismo ha pasado y lo han sentido el grandioso pueblo mexicano, por eso nos parecemos en mucho. Ahora, quería mostrarle a usted, profe, no estoy haciendo alarde, no estoy riéndome, no estoy haciendo fanfarria, lo que dijo Gabriela Sommerfeld, que es parte del, es gobiernista, ella es parte de estas familias ricas y poderosas, que vienen de antaño en la MAF, o sea, bueno, de Sommerfeld no puedo hablar, la verdad, yo no me meto allí, pero sí sé de la familia Novoa, cómo es que llegó a tener la riqueza que ha tenido, y que sigue manteniendo, manipulando el poder, queriendo estar allí atrás, ¿no? Siempre el abuelo del actual presidente, controlaba y dominaba a los presidentes de turno, en su época, luego el hijo también puso a presidentes, los financiaba, como el caso de Abdalá Bucarán Ortiz, financió su campaña electoral, junto con la familia Isaías, Abdalá duró seis meses, porque él casi destruye al Ecuador, los banqueros son, o sea, la codicia de estas personas, como vimos en el caso de Guillermo Lazo, es algo irracional, son personas que no tienen contemplación, no quieren al Ecuador, para ellos todo esto es negocio, y una vez que destruyen un país, se pasan a otro país y lo destruyen, y se van a otro país y también lo destruyen, ahora esas fortunas están allá en Estados Unidos, desde hace más de 20 años, Estados Unidos no, nunca los dejó venir, no se dio el proceso de extradición, ahí hay una brecha, hay una grave herida, y usted menciona, perdón, Arauz, que ya le voy a mostrar, cómo estos personajes todos están en la Florida, pero primero le quería mostrar lo de la señora Sommerfeld, lo que dijo y lo declaró, se están bajando del barco, se están saliendo del barco del Titanic, que se hunde, y eso justamente es lo que la canciller, que no sabe nada de cancillería, ni de relaciones internacionales, ella acepta, acepta la resolución de la OEA del día de hoy, entonces le quería compartir justamente a usted, y al resto del continente, lo que dijo esta multimillonaria, por cierto, atrás está la señora Palencia, la mexicana, ecuatoriana, estas dos ministras están en el ojo del huracán, porque ojo, si logran hacer las cosas adecuadamente, estas señoras deberían ir a la cárcel, porque hay varios delitos en los que habrían incurrido, e incluso la señora Palencia también, se ha tenido que involucrar, ella se ha ensuciado las manos, porque también, hay que decirlo, hay una corrupción extremadamente violenta, agresiva en la Policía Nacional, eso es sabido que en la Policía del Ecuador, hay mucha corrupción. Dice ella, perdón, no se escucha muy bien, pero yo voy a leer, dice, es una resolución justa, donde se ve el incumplimiento, y el uso de las sedes diplomáticas, también, así que vamos adelante con Ecuador, vamos a hacer respetar también nuestra versión, ella no fue a la OEA, por cierto, ella envió a alguien de carrera, que tiene que aguantar por su sueldo, toda la humillación, que debía recibir el Ecuador, pero ella obviamente no fue. El miedo no anda en burro, decimos en México. El miedo no anda en burro, perfecto, también así dice, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos. Nuestra versión de los hechos, y eso es importante, son foros internacionales. Y eso es importante, son foros internacionales que están hechos para que, de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen a todas las partes, y se saquen de soluciones. Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos. ¿Ecuador te dirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. Eso no está en la mesa de discusión en este momento. ¿Cómo lo vio? Pues mira, Hugo, yo quisiera, si me permites, compartir, a propósito del contexto en el que están ahí Mónica Palencia y Gabriela Sommerfeld, esto que dicen los colegas de Radio Pichincha, Chano y Chimi, con respecto a lo que hicieron. Tú mencionabas correctamente, estas mujeres están en el ojo del huracán, junto con el ministro de Defensa, y junto con el presidente, Novoa mismo, porque en la asamblea están llamando a que rindan cuentas, pero Novoa puso patitas en la calle, decimos en México, huyó a la Florida cuatro días, por las razones que ya leíamos en el documento que mostraste, de, por razones de índole personal, me ausento del país. Oye, generalmente cuando una asamblea te permite salir como presidente, es por temas de representatividad de la nación, no por temas de índole personal. Para eso están las vacaciones. Pero esto no lleva ni apenas unos meses, y ya se fue, ya se quiere ir de vacaciones. Bueno, estas mujeres están en el ojo del huracán, porque ya la asamblea nacional las está citando, a que den explicaciones, a que rindan cuentas, de que por qué hicieron la calaña que hicieron, pero hicieron esta estrategia que mencionan Chano y Chimi, si me permites. A todos los que nos escuchen, ustedes saben que la asamblea nacional en cualquier país es el primer poder. Pero le ocurrió lo siguiente, la Comisión de Fiscalización, que es una de las comisiones más importantes, convocó a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobierno, para que expliquen a los asambleistas y al país, la situación entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno de México. Sin embargo, y ojo a esto, ministros y ministras asistieron primero a la Comisión de Relaciones Internacionales, y tenían una buena razón, porque ahí tienen mayoría. Esa comisión, la de Relaciones Internacionales, es presidida por Jonathan Parra, del partido de gobierno ADN. Así que bueno, este tejiman eje ante cuál comisión presentarse, lo analizó en extenso la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, y les ofrecemos el siguiente video. ...trabajo de fiscalización. Así como la canciller se escondió ante la OEA, y no le dio la cara al mundo entero, tampoco le quiere dar la cara a la Comisión de Fiscalización y Control Político. ¿Por qué? Porque el mundo entero ha aislado a Ecuador, ante las terribles acciones de invadir una embajada extranjera, con policías, con militares, secuestrando a un asilado político, y lo peor, encañonando a funcionarios diplomáticos. Queridos medios de comunicación, ustedes pueden ver que la Comisión de Fiscalización, según los medios oficiales, convocó la primera de prevenir el conocimiento, la primera que prevenió el conocimiento fue la Comisión de Fiscalización. ¿Para qué? Para así como los organismos internacionales han pedido que den la cara al mundo entero, para que la Comisión de Fiscalización den la cara al país. ¿Qué han hecho? Así como se burlaron de la Comisión de Viena y de los tratados internacionales, lo que han hecho es hacer una convocatoria posterior, y cuando nosotros hemos cambiado la hora a las 7 de la mañana, ayer a las 23 horas cambiaron la hora a las 6.50. Muy descarados, querido Hugo. O sea, no van a la Comisión que por ley deberían haber ido, a la Comisión de Fiscalización y Control Político, y se van a la de Relaciones Internacionales, porque ahí tenía mayoría con pinches de su partido. Pero tienen que ir a esta. Entonces, son truculentos, mafiosos y tramposos con el derecho internacional, y descarados porque dicen que es la figura del asilo la que tendría que cambiar, y no ellos. Y ahora, van a rendirle cuentas a una comisión, en donde tienen mayoría de compinches de su partido, o del partido que simpatiza con el gobierno, pero no van a la que corresponde ir, a la de fiscalización. Hugo, esto cada vez se trastoca más, se trastorna más, y me parece que Novoa y estas dos mujeres, junto con el ministro de Defensa, están en la cuerda floja, Hugo. O tú como ecuatoriano, conocedor de la política de tu país, ¿qué piensas? Bueno, quieren tapar el sol con un dedo, obviamente. Ellos, ellas y ellos, en definitiva, no tienen clara la realidad. Incluso Infobae, todos los medios y periódicos internacionales, están hablando del show mediático, que es ahora este jueguito del gato y el ratón, de quererse esconderme, querer meter la cabeza como el avestruz. Pero, o sea, a las 7 de la mañana, nos llegamos a enterar, de que si la comisión de fiscalización, ponía la reunión a las 7 de la mañana, la de relaciones internacionales, la ponía a las 6 y 55. Y si después la fiscalización decía, bueno, como ellos quieren cambiar el horario, vamos a ponerla a las 6 de la mañana. Y la de relaciones internacionales, la ponía a las 5 con 50, como para que haya conflicto de horarios. O sea, son pillos, son ratones, rateros. Y otra cosa importante, como se está buscando, con esta comisión, enjuiciar políticamente y destituir a Palencia, y a Sommerfeld, qué cosa tan interesante, como la agenda de la Asamblea, en los juicios políticos, es compleja, un proceso demora, toma tiempo, los de ADN, los del gobierno, deciden en este mismo día, llevar a juicio político, a ex ministros, del gobierno de Guillermo Lazo, por corrupción, lo que no quisieron apoyar, en el gobierno de Lazo, ahora sí lo quieren hacer, para impedir, para poner en la agenda, estos juicios primero, y después, en este periodo, no tener que enjuiciar, ni a Palencia, ni tampoco a Sommerfeld, pero profe, esto ya lo venimos viviendo, desde el morenismo, o sea, el circo, el pan, el show, la burla, la ley, se viene dando, desde el 2017, con la consulta Mañosa, y cuando Lenín Moreno, se siente en su silla de ruedas, suelta las manos, y dice, no me importa el Ecuador, no me importa el país, yo me he de ir a la Florida, ahora está en Paraguay, prefiero, que gobiernen ellos, y Moreno le cede el poder, pero claro, el pueblo también ha engañado, con el anticorreísmo, porque lo peor que le ha pasado al Ecuador, es el concepto del anticorreísmo, con el concepto de votar contra Correa, y contra los ex funcionarios, de su gobierno, se hace una campaña electoral, de una consulta popular, para destruir la estructura del Estado, incluso se toman más atribuciones, de la que la consulta, porque toda la gente dice, sí en la consulta, y como dijo, sí en la consulta, se ha engañado el pueblo, en el 18, se vienen dando todas estas crisis, porque no hay jurisdicción, en el Ecuador, los jueces, que son puestos desde ese entonces, son jueces temporales, quiero que el público, y agradezco mucho, la presencia del profe, está haciendo romper récords, en Sorprendente Films, estamos más de 1300 personas, en el en vivo, en este momento, trabajan muchísimo, me alegro muchísimo, que ya estemos en esa dinámica. Gracias profe, de verdad, lo agradezco mucho también, por su apoyo, para seguir adelante acá, desde Ecuador, y a lo que iba es, el asunto es que, los jueces son temporales, yo entrevisté la semana pasada, en diagnóstico social, a un juez, que ha sido perseguido, él no es correísta, no sé si conoce a alguien, del correísmo, es un joven abogado, que llegó a ser juez, y que ha sido perseguido, porque ha luchado, contra la corrupción, y él me decía, acá todos los jueces, son temporales, o sea, le ponen el carguito, para que gane el sueldo, y si se opone, a lo que le mandan desde arriba, como es temporal, no está ratificado, pues lo sacan, y viene otro, que si va a hacer, lo que le dicen los de arriba, entonces no hay jurisdicción, en el Ecuador, por eso dicen, no, no, es que Glass está sentenciado, y es condenado, sentenciado y juzgado, ¿por quién? ¿Por jueces temporales? jueces temporales, que pusieron lo del influjo psíquico, para condenarlo a Glass, porque por esa sentencia, el influjo psíquico, es que Glass está sentenciado, etcétera, entonces, el país está en una crisis, y eso me decía este juez, me decía, Hugo, cuídate de que te inventen algo, porque, si tú vas a una corte, aquí en el Ecuador, y alguien de arriba dice, tienes que condenarlo, y hacer que este tipo, sea chivo expletorio, para echarle la culpa, de todo lo que le pasa al Ecuador, a Hugo Godoy, pues todos los medios de comunicación, van a decir, que eres un criminal, come niños, el juez va a decir, que eres un criminal, come niños, y aunque baje hasta, hasta la, por no blasfemar, la autoridad máxima del cielo, y va a decir, no, Hugo es inocente, le van a decir, no, y usted sale, porque yo soy el juez, y yo determino, lo que es verdadero y falso, entonces, eso se acostumbraron a hacer los cinco años, creyeron que podían ir contra el derecho internacional, lanzarse a hacer algo, la peor aberración, en la historia democrática y moderna del mundo, del planeta, de la humanidad, y creen que no va a haber consecuencias ulteriores y posteriores, claro, como han perseguido el correísmo, y a todas estas personas, las han destruido en sus vidas, y tenemos exiliados en México, tenemos exiliados en otros países, en Europa también, etcétera, etcétera, y los mafiosos salen a decir, ahora son las víctimas los mafiosos, ¿no? Entonces, como esos mafiosos son las víctimas, incluso han llegado a ser presidentes, como Guillermo Lazo, y el caso ahora de este chico no boba, entonces todo valía, pero se chocaron contra el planeta, y se chocaron con un país coercionado, un país unido, un país sólido, con el presidente, con la segunda mayor popularidad del continente, es que ni siquiera son estratégicos, ni siquiera analizan las cosas, porque si tienes al segundo presidente, que hace poco, el día de ayer publicaron que la aceptación del gobierno del presidente, en México es del 71%, imaginémonos cómo es afuera, entonces, tienen un excelente equipo de comunicación, el presidente es un excelente comunicador, lo viene haciendo cinco años y un poco más, mientras que Novoa no puede unir dos palabras juntas en una cámara, porque si no es un escándalo, yo no sé, en verdad, o tal vez, esto aceleró el proceso de descomposición, de lo que, para que el país, para que la ecuatoriana promedio, el ecuatoriano promedio, se den cuenta, o al menos sospechen, porque claro, como los tienen dominados, con la televisión pública y gratuita, con la televisión abierta, perdón, que es gratuita, y allí mienten, y mienten, y mienten, continuo y constantemente, entonces, en ese sentido, la gente tiende a creer, que si al blanco le dicen negro, entonces sí ha de ser algo cierto, pero profe, ¿cómo fue el chayote en México? Porque, en el caso de aquí de Ecuador, durante dos días, vienen replicando, lo que dijo el presidente Fox, lo que dijo el otro expresidente de México, que está refugiado en España, y que sacó, ahora es español, y así sucesivamente, solo faltó Enrique Peña Nieto, para hacer la fiesta, de decir, no, no, estuvo bien, porque la embajada de México, estaba protegiendo a un delincuente, ¿cómo eso se ha escuchado en México, o solo aquí en Ecuador? La derecha más recalcitrante, y fanática, como el tal Eduardo Verástegui, un ex actor de Televisa, que todas las tardes, sale a rezar el rosario muy católico él, con la virgencita de Guadalupe atrás, y la bandera de México por otro lado, él salió, a decir, presidente Novoa, estamos con usted, y aplaudimos lo que ha hecho, porque López, así le dicen a López Obrador, para minimizarlo, pero les ha salido el tiro por la culata, porque entre más lo minimizan, más lo apoya la gente, porque López, es injerencista, y cárcel para López, y, qué bueno que usted, esté poniendo en alto a gente perversa, y bromiscua, como Jorge Glass, para que veas el oscurantismo, en el que hay esta gente, la otra que dijo algo parecido, fue Lili Tellez, una senadora panista, que llegó al Senado, por Morena, y una vez en el Senado, el tradicional López Obrador, al estilo de Nani Moreno, y ahora es una de sus más acérrimas, críticas, y va a reelegirse por, el voto plurinominal, porque es tan impopular, y la pusieron hasta en el cuarto, asiento, para que pueda asegurar, por representación proporcional, es decir, dependiendo del porcentaje que gana el PAN, le va a tocar o no a ella, bueno, va a ser senador otra vez, salió también a disculparse con Daniel Novoa, es decir, tiene más apoyo Novoa, entre la derecha mexicana, que entre la comunidad internacional, pero esa derecha mexicana, está altamente repudiada, como hoy en día, está altamente repudiado, Daniel Novoa, pongo esta imagen, mi querido Hugo, a propósito, que publica el diario El País, México busca apoyo regional, para demanda de la Corte Internacional de Justicia, contra Ecuador, por asalto a la embajada de Jorge Glass, porque, Jorge Daniel Novoa, ha estado insistiendo, que México fue injerencista, al asilar a Jorge Glass, en la alegación mexicana, y, pues con ello, está justificando esto, como un paso para, pues para evitar la impunidad, según, aunque tienes a un Lenín Moreno, con el tema del INA Papers, en Paraguay, tranquilito, firmando, además, con el grupo Ideas, de Felipe Calderón, José María Aznar, Vicente Fox, ¿no? tienes también a, un presidente Lazo, que por corrupto, tuvieron que hacerlo a un lado, porque en realidad lo echaron, ahora me salen con, no, él mismo convocó elecciones, y nadie se va porque quiere, lo echaron por corrupto, y por incompetente, Hugo, ¿te acuerdas que hablábamos, de la incompetencia del Lazo? Totalmente, bueno, pillo, malo, pillo, y malo, ¿en dónde está? Tranquilito, entonces, esto de que están combatiendo, la corrupción, eso no se lo creen, ni ellos, bueno, comento esto, porque, para México, si te fijas, decía, en un principio, me preguntabas, el sentir, del mexicano promedio, los mexicanos, somos bastante nacionalistas, alguna vez, llegamos a cerrar filas, en la figura de Peña Nieto, aunque lo repudiábamos, por las humillaciones, que Donald Trump, le hacía en 2016, entonces, imagínate ahora, un presidente tan querido, como López Obrador, bueno, la gente, ahorita lo ha arropado, brutalmente, y si alguien se crece, ante el conflicto, con esa sonrisita, con esa voz lenta, esa voz pausada, es López Obrador, o sea, sabe de estas cosas, porque, se alimenta del conflicto, entonces, y hace las cosas poco a poco, no, no es casual, Hugo, querido, no reaccionó con, eso que hizo Ecuador, es para declararle la guerra, te aseguro que si hubiera estado Felipe Calderón, visceral, derechista, genocida, hubiera habido una declaración, por lo menos así, aventurada, López Obrador dijo, no, somos pacifistas, somos humanistas, le pido a la gente, al pueblo mexicano, que no condene, por favor, y me estigmatice, por favor, a los hermanos ecuatorianos, una cosa es el gobierno, mira, algunos youtubers, buscando likes, el sábado, 6 de abril, empezaron a organizar una mega marcha, a las fueras de la embajada de Ecuador, en México, quienes les conocemos, quienes les sabemos a la psicología de masas, sabemos el riesgo que ello conlleva, si no tienes protocolos, bien claritos, y bien definidos, para evitar una tragedia, porque la gente, en masa, se embrutece, y pudieron haber, hasta linchado, a los funcionarios, de la embajada de Ecuador, y entonces, esto nos pone, moralmente peor, nos pondría moralmente peor, que lo que estamos acusando, y que lo que estamos, de lo que nos estamos quejando, entonces, audazmente, el presidente, salió a desactivar eso, dijo, señores, por favor, no vayan a esa marcha, no nos arriesguemos, a que haya violencia, salió también, la ministra del interior, la secretaria de gobernación, en México, así le decimos, al ministro del interior, la secretaria, de gobernación, también salió a decir, no vayan a la marcha, no vale la pena, estamos bien, estamos, acudiendo, a la corte internacional, y a, este, organismos, hemisféricos, entonces, para lo que, sobre ahora, siempre ha sido muy importante, la legitimidad, que el pueblo, Hugo, que el pueblo, esté informado, de los procesos, en los que vamos, y esto que hace, de estar sacando, un videíto un día, un videíto otro día, un videíto otro día, es, mira Danielito, en la que te metiste papi, ahí te va, ahí te va, vienes a hablarnos, de que, unos pocos rijosos, mira, quién va a quedar, como uno de esos pocos rijosos, y esto, que vemos aquí en pantalla, México, podría irse directo, a la Corte Internacional, de Justicia, pero, le está dando, legitimidad, a su causa, que otros, cuerpos, diplomáticos, del mundo, sepan, que a raíz, del antecedente, tan horrible, que está, yo, mira, mi esposa, Sonia, yo estaba, en una entrevista, en un noticiero, en el que colaboro, todos los viernes, en Capital 21, ya me estaba despidiendo, de la entrevista, estábamos hablando, Braulio Luna, el conductor, de ese programa, y yo, y me dice, doctor, antes de que se me vaya, yo ya me estaba despidiendo, y me dice, ahí tenemos el video, lo que pasa, doctor, es que, la reportera, la corresponsal, de CNN, en Equito, está informando, que se metió, la policía, y la fuerza, las fuerzas armadas, de la Ecuador, a la embajada mexicana, y han capturado, a Jorge Glass, yo hice esta cara de, ¿eh? no lo podía creer, o sea, se me congeló la cara, se me paralizó la cara, dije, es gravísimo, lo que están haciendo, le digo, y yo todavía le dije, responsablemente, bueno, Braulio, yo primero, para mí, porque me dijo, ¿qué piensa de esto? Bueno, Braulio, le dije, yo primero, voy a cerchurarme, voy a contrastar información, para que, no vaya a decir yo, alguna barbaridad, ¿no? y mira, cuando colgamos de la entrevista, lo primero que fui, es a agarrar como 20 fuentes, ta, 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 todos los corresponsales, de todos los medios, en Ecuador, y voy confirmando eso, y yo, como internacionalista, estudiando la carrera, desde hace 25 años, dije, guau, no saben en la que se metieron, hicieron algo gravísimo, porque ahora, ningún diplomático, se va a sentir seguro, al apelar a la figura del asilo, y es tan ridículo, si te fijas Hugo, digo, con todo respeto, es tan ridículo, como citan, y citan, y citan artículos, sacados de contexto, como son buenos, para citar incisos, numerales, cláusulas, pero no respetan lo esencial, y entonces, México por el contrario, mira el oficio político, de esta señora, ella, fue la embajadora, ante la Cepal, me refiero a Alicia Bárcena, la otra señora, casada por cierto, con un poeta, muy prolífico de Ecuador, increíble, el señor, una doctora en filosofía, o sea, Raquel, Cerures Meque, es, de detalle internacional, igual Alicia Bárcena, con todo el oficio político, embajadora de México, ante Chile, embajadora, ante la Cepal, ahora canciller, primero, se están, tranquilizando, respirando profundo, porque si te fijas, estaban conmocionados, todos en México, estamos conmocionados, porque además, Ecuador es un país, al que queremos muchísimo, o sea, uno estando en Ecuador, se siente uno en México, pues, sí, somos muy parecidos, es la verdad, de todo, de todo su América, se le quiere, se le estima, se le ropa, por eso, quienes somos, eh, internacionalistas, quienes hemos tenido algún tipo de relación, con Ecuador, con otros países de América Latina, igual con Perú, nos hermana Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, o sea, por eso somos la patria grande, ¿no? Hemos tenido el cuidado de diferenciar, entre nuestras críticas al gobierno, centradas al gobierno, y dentro del gobierno, a estos cuatro funcionarios, en particular, del poder ejecutivo, y no a los asambleístas, y no a todo el gobierno, y no a las personas, para no generar xenofobia, y menos contra los queridísimos ecuatorianos, por eso, México lo que hace es, primero, seguir consolidando la legitimidad regional, para ir con todo, a la Corte Internacional de Justicia, y sentar un precedente, ojo, para que no quede esto que hace de Boa, este niño rico, que está deslegitimado, a nivel internacional, y que ha convertido, perdón, al Estado ecuatoriano, en un Estado paria, y me dio mucha tristeza, ver, fíjate, como mexicano, que me siento agraviado, me dio muchísima pena, ver las imágenes, que estuvieron compartiendo, en la sesión de la OEA, cuando se acabó, la sesión, todos los embajadores, le dieron la espalda, al embajador ecuatoriano, sentí mucha pena por él, él quería ir a saludar acá, y se volteaba, le daban la espalda, y no hallaban, donde ponerse, hasta que se acomodó la corbata, regresó a su asiento, agarró sus documentos, y se fue, eso no ocurría, con ningún representante, del servicio diplomático ecuatoriano, y esta señora, Gabriela Sommerfeld, todavía sale muy cómoda, desde Ecuador, a decir, pues no está sobre la mesa, pedirle perdón a México, no saben, no dimensionan, lo dijo el presidente, el día siguiente, no dimensionan, el daño tan terrible, que se acaban de hacer, ¿recuerdas? Sí, claro, y es que esta gente, está acostumbrada, a la ilegalidad, a lo ilegítimo, y a salirse, librados de aquello, en el Ecuador, porque son hijos herederos, de gente poderosa, y rica, profe, con que, yo sé que está ocupado, le agradezco muchísimo, por el tiempo, para que en el Ecuador, la gente, hemos superado, ya las dos mil personas, en el vivo, es algo que, no es que, realmente, nos sintamos felices, porque, claro, la coyuntura, nos lleva a hacer, esta transmisión, normalmente, no, no estamos, ni en este horario, pero agradezco mucho, a las más de dos mil personas, que están apoyándonos, en esta transmisión, que quieren enterarse, de lo que pasa, aquí en el Ecuador, y en México, le agradezco mucho, profe, saludos, señor esposa, con que terminaríamos, como lo ve usted, el desenlace, quiero presentar, para que la gente, que nos está viendo, las miles de personas, que nos están viendo, Hugo, recuerden esto, acusan al gobierno, de México, de injerencista, por haberle dado, asilo político, a Jorge Glass, porque primero dicen, no, es que las palabras, de López Obrador, a ver, si las palabras, de López Obrador, incomodaron, me gustó mucho, lo que dijo, un analista ecuatoriano, hoy lo escuché, dice, les duele, lo que dijo López Obrador, porque es verdad, pero se quedó corto, son mucho peor, aquí en Ecuador, no, dije, mira, pero eso no es suficiente, para romper relaciones, y para hacer lo que hicieron, con la embajada, y luego después, que dicen, es que México, hizo una mala utilización, de la misión diplomática, para funciones, que no competen, perdón, pero México, hizo esto, de forma cuidadosa, fíjate bien, Hugo, y eso lo quiero compartir, quiero compartir, lo que dice la canciller, unos segundos, con respecto a, el cuidado que tuvo México, para que no le acusaran, justamente, de malutilizar la cancillería, mira esto. En principio, lo único que te puedo adelantar, es que nosotros, a Jorge Glass, en primer lugar, le dimos calidad de huésped, y ahí, nosotros, intercambiamos, con el gobierno de Ecuador, múltiples ocasiones, mucha información, les pedimos, que nos mandaran, toda la información jurídica, que tenían ellos, tuvimos noticias, de que el Tribunal Federal, de Brasil, había ya eximido, a Jorge Glass, de las acusaciones, de Odebrecht, así es de que, esa acusación, no estaba vigente, y en el caso, de las demás, nosotros vamos a hacer una, digamos, vamos a, a hacerlo, con toda transparencia, informar, cuál fue la razón, por la cual México, sí consideró pertinente, otorgarle, un asilo político, que además, es un derecho, que le corresponde, al país, que lo otorga, y ese es, y nosotros, hoy por hoy, seguimos considerando, a Jorge Glass, un asilado político. Hoy por hoy, seguimos considerando, a Jorge Glass, un asilado político, porque México, hasta mandó, una comisión, de muy alto nivel, al Ecuador, para recibir, lo que la mentirosa, Mónica Palencia dice, nosotros le advertimos, a México, a ver, señora, relájese, lea el artículo 4, de la convención, de Caracas, sobre asilo, de diplomático, y esto que hizo México, nosotros actuamos, apegados a la ley, algo que yo le digo, a nuestra, a nuestros alumnos digitales, mi querido Hugo, es, si algo, tiene bien sólido, México, muy bien estructurado, y en algo, tenemos el colmillo largo, y retorcido, es, en el cuadro jurídico, dentro de nuestro, Ministerio del Exterior, que guía nuestra política exterior, o sea, eso México, mira, no es casual, que le ganemos, demandas, a consorcios millonarios, que venden armas, en Estados Unidos, dime tú, quien se, avienta ese paquete, en cortes estadounidenses, no es casual, que le ganemos, a Estados Unidos, cláusulas referentes, al Tratado de Libre Comercio, y a Canadá, o sea, si algo, sabe hacer bien México, es, lo jurídico, que Mónica Palencia, siendo mexicana, lo ignore, y abogada, y se embalentone, y supuestamente abogada, o esta señora, Gabriela Sommerfeld, que, le deberían decir, boca de diarrea, mano, porque cada que la abre, la caga, y la enlaza. Ahora, en relaciones internacionales, por la Universidad de Salamanca, Palencia, o sea, también a veces creo yo, que la universidad, no te hace inteligente, ni tampoco te da criterio, y creo yo que, el doctorado, no te quita lo tarado, bueno, nunca había escuchado, y esto último, mi querido Hugo, maravilloso, acaba de responderme, la pregunta, que me he hecho, por décadas, gracias profe, que iba a decir, esto último, que tiene que ver con, las declaraciones, que hace ya, Jorge Glass, bueno, nada más que no se realiza, por hacerle bullying, a estas señoras, es que, México sí fue muy cuidadoso, de no, de darle el asilo político, de inmediato a Jorge Glass, justamente, para que no lo acusaran, de lo que lo están acusando, de que malutilizó, la misión diplomática, a pesar de que la ley dice, no importa que sea, el peor criminal del mundo, si tu estado asilante, quieres darle el asilo, se lo das, eso dice la ley, bueno, pero México no lo hizo, México primero lo declaró huésped, y después que hizo, lo investigó, y dijo, no, este señor, tiene cuatro, medidas cautelares, de la corte interamericana, de derechos humanos, y de la comisión, de derechos humanos, de la ONU, a caray, oye, el tribunal brasileño, ya le retiró, los cargos, Odebrecht, o sea, como que no está tan claro, y por eso un juez lo liberó, porque no se aplicó el debido proceso, entonces dijo México, y no llevaron a cualquier, a cualquier abogado, llevaron al cuadro, al cuadro jurídico de élite, pues, por eso estamos tan indignados, que salgan estas bobas, a decir lo que dicen, y el bobo ese de Novoa, y al final de cuentas, dice México, nosotros lo seguimos considerando, perseguido político, para nosotros, sigue siendo nuestro asilado político, y una manera de resarcir, y hoy lo dijeron Petro, y Maduro, en Caracas, que están, este, Hugo, haciendo las pases, después de que se dieron unos golpes, hace unos días, en sentido figurado, y bueno, pues la única forma de resarcir, es que, a este señor, lo liberen, y lo manden para México, y esto dijo él, cómo lo golpearon, cómo lo vejaron, cómo lo humillaron, lo incomunicaron, y está en huelga de hambre, cuatro policías, o sí, así, y ahí me ayudan los derechos, y esta vez, es un vergüenza, un cobertor, y este señor, se trató, que se quedaba en la parte, y luego lo vuelven a firmar, para hacer una madre, y me siento, si no estaba todo apaleado, y me ponen nuevamente, a leerme los derechos, y derechos, y policía, y me sientan ahí, y yo me ranejo, y el gobierno me dice, párese, párese, y yo te acaba de parar, pero no podría, por la palica que me habían dado, hay dos videos, el verdadero, cuando me bajaron del carro, así, todo, todo torturado, unidado en los colares, en la época de la dictadura, y el, y este segundo video, son dos, no, qué bueno que este, el doctor, ahora, este, se quedó en España, que no se hizo, se quedó, de verdad, se quedó, no se hizo, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, la cámara, se quedó, pues ahí tienes, querido Hugo, las declaraciones lamentables, tristísimas, y nada más por este hecho, por la tortura, deberían dejarlo libre a este señor, porque no hay debido proceso, no tiene, no hay forma de que le hagan un juicio justo al señor, y esto lo demostró, el Servicio Exterior Mexicano, su cuadro jurídico, más importante. Con mucho dolor, debo decirle, profe, que el juez, el, el defensor del pueblo, que investigó los crímenes de Estado, del gobierno de Moreno, en el 19, en el octubre, yo le digo el octubre rojo del 19, está cinco años con prisión preventiva, en la cárcel sin sentencia, Ecuador, es lo que es, actualmente, el país más peligroso de América, fuera de un conflicto militar, en una guerra, en una invasión, porque el sistema jurídico, el sistema de derecho, el sistema democrático, no existe en el Ecuador, desde la consulta mañosa del 2017. No le quiero quitar más tiempo, profe, yo sé que lo deben estar buscando por todo lado, así que le agradezco muchísimo, las más de dos mil personas, que estamos viendo esta transmisión, incluyéndome, le agradecemos mucho por su cátedra, por su enseñanza, y seguramente nos vemos el viernes, profe. Nada que agradecer, mi querido Hugo, ya sabes, mi casa es tu casa, mi corazón también, y seguimos rezando, para que de verdad, las cosas en Ecuador, un pueblo maravilloso, un pueblo sufrido, un pueblo resiliente, empiece a mejorar, con más de sus 10 años, la esperanza que tuvieron, en el correísmo. Hugo, te mando un abrazo, invito a la gente, a que se suscriba a Sorprendente Films, que se suscriba también al canal, de tu profe de reír, tu profe de reír 2.0, y que le digan no, a medios corruptos, como Univisión, queremos ser sus ojos en el mundo, para elevar el nivel de análisis, en las redes sociales, fuerte abrazo, like, suscripción, y que nos ayuden, a compartir mi querido Hugo, buenas noches. Muchas gracias.